Música Estamos acá en Roma y creo que hay muchas expectativas en torno a este sínodo, sobre todo para que como iglesia intentemos ser la voz de todos los que habitan en la Amazonía y que la Amazonía sea cuidada, protegida y a ver si hacemos algo para que no siga la destrucción que está sufriendo, para que todos estemos involucrados en esto que significa cuidar, proteger, renovar la Amazonía para que siga siendo un pulmón en el planeta. A Bolivia pedirles que nos acompañen con sus oraciones, entonces pedirles a toda Bolivia que nos acompañen con sus buenos propósitos para que seamos escuchados en este sínodo y que la Iglesia Universal se dé cuenta que hacer algo por la Amazonía hoy no solamente es prioritario, sino totalmente necesario por la vida de la creación, por la vida del planeta y sobre todo por los que habitan en la Amazonía. Música 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 Música